Esta canción que continúa ahora es una canción que llevo cantando muchos años pero que representa a muchas personas que he amado y que sigo amando los que están y algunos de ellos que se fueron con todo mi corazón y como sigue esta canción Música Así me entenderás Te diré que casi aprendo A entrar en tu mundo Te diré que estoy bloqueando Cantaré Y tú me escucharás Cantaré tan suave que Tú no te cansarás Con apenas un suspiro Con apenas un suspiro Te diré cuánto te amo Canto al amor, canto a la poesía Gritaré a todos que eres mío Que eres parte de mi vida Esta fantasía Tanto al amor como en sinfonía Crescendo que nunca termina Estallando en tus ojos Un brillo de alegría Yo tocaré Y tú sonrarás Tocaré la música Y nunca olvidarás Y naciendo muy despacio Con el sol de la mañana Nos iremos caminando Canto al amor y canto a la poesía Canto al sueño que soñé contigo Corre ya la noche llega Ven amigo mío Como dos alas blancas Con alejos Desde el cielo al sol Saludaremos Más allá del mar profundo Más allá del viento Canto al amor y canto a la poesía Canto al sueño que soñé contigo Corre ya la noche Corre ya la noche llega Ven amigo mío Como dos alas blancas Volaremos Desde el cielo azul Saludaremos Más allá del mar profundo Más allá del tiempo Más allá del viento Más allá del viento Como dos alas blancas Más allá del viento 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 Gracias.